Bienvenidos a Femérides, la sección histórico-cultural de TAC Televisión. El día de hoy presentamos el 11 de noviembre, pero no de hoy sino del año 1417 en Constanza, Italia. Ya que es en un día como hoy, en contexto del concilio del mismo nombre, que había comenzado el 5 de noviembre de 1414, es que finalmente se clausura y se coloca fin al sisma de Occidente. Este ha mantenido durante 40 años a la cristiandad dividida en tres papas, Juan XXIII, Gregorio XII y Benedicto XIII. Se alza como solución la idea de nombrar un nuevo papa que reemplace a los demás. Este será Odo Colonna, noble romano que ni siquiera es sacerdote y que adopta el nombre de Martín V. Y por si alguien se pregunta, ¿cómo es que llegamos a tener tres papas? Bueno, todo comenzó cuando murió Gregorio XI. Básicamente, en Francia estaban acostumbrados a que los papas se fueran a vivir a Avignon. Sin embargo, en Italia ya estaban hartos de eso y querían su propio papa, un papa que viviera en Roma. Y por ende, hacen un concilio y nombran a un papa que gobierne en Roma. Sin embargo, los franceses hacen su propio concilio y nombran a un nuevo papa que también gobernaría en Avignon. Así que dijeron, problemas, tenemos dos papas. Y ninguno de los dos quería reconocer la soberanía del otro. De hecho, ambos se excomulgaron mutuamente. Así que decidieron hacer un concilio para solucionar el problema. El problema fue mayor porque en el concilio de Pisa nombraron a un nuevo papa. Sin embargo, los anteriores no se preocupaban ni decían nada al respecto. Sencillamente se limitaron a excomulgar a este nuevo papa y seguir gobernando como si nada. Y de esa forma es como llegamos a detener en algún momento de la historia tres papas. Avanzamos desde entonces hasta el año 1887 en Estados Unidos. Ya que es también en un día como hoy cuando el gobierno norteamericano ejecuta a cuatro anarquistas. Los cuales pasarán a la historia como los mártires de Chicago. Estos fueron condenados a muerte por su participación en los hechos de la revuelta de High Market. La huelga el primero de mayo para ganar una jornada laboral de ocho horas de trabajo. Y aquí en más, así también, se comenzaría una persecución de los movimientos anarquistas a nivel nacional. Este sería el origen del primero de mayo como el día del trabajador. Y así también el origen de la persecución no solo de anarquistas sino también de socialistas. Quienes eran quienes dirigían dichos movimientos de trabajadores. Y que ahora eran buscados en todas partes del occidente como un crimen o un cáncer letal hacia el Estado. Avanzamos desde entonces hasta el año 1918 cerca de París, Francia. Ya que es también en un día como hoy siendo a las 5 de la mañana y en un tren improvisado como cuartel general. Es que se firma el armisticio donde Alemania se rinde ante Francia. Colocando de esta forma fin a la primera guerra mundial. Cuatro días antes, el jefe de la delegación alemana, Matthias Esberger, partió en coche de las líneas alemanas llevando una hoja de papel en blanco con la firma al pie del canciller alemán. Con instrucciones de aceptar las condiciones que fuesen para la rendición. Evitando claro en lo posible una humillación para el ejército del kaiser. El pasado día 9, Esberger se enteraría de las condiciones aliadas que equivaldrían a una rendición total. Y así también se enteraría de la caída del emperador Guillermo II y su imperio. El kaiser Guillermo II se iría al exilio a Paisenfajos donde se mantendría hasta el final de sus días. Mientras que en Alemania se crearía la República de Weimar. La cual tenía fuertes imposiciones debido al Tratado de Versalles. Que le hacía pagar una deuda impagable. Que le hacía perder su territorio. Y que le hacía también reducir a su ejército. Todo esto generó un aire revanchista. Que haría que Alemania dirigida por Adolf Hitler iniciara la Segunda Guerra Mundial. En la que Francia de hecho le declaró la guerra a Alemania. Y no le fue tan bien. De hecho Alemania se tomó la mitad del territorio francés. Y obligó a los franceses a firmar su rendición. En el mismo tren que los alemanes firmaron su rendición el día de hoy. Y hasta aquí las efemarías del día de hoy. Vaga la redundancia. Como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario. Para las pantallas de Tech Televisión.